Actualidad informativa para todos ustedes. Surge un debate ante la aparente anulación de las acusaciones en contra de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari por el caso golpe de estado 1. De acuerdo a la defensa del gobernador de Santa Cruz y también del ex cívico Potosino, el tribunal a cargo del caso golpe de estado 1 decidió observar la acusación contra ambas personas. La decisión fue tomada tras los incidentes de nulidad que fueron expuestos por los abogados defensores de Camacho y Pumari quienes argumentan que se vulneraron derechos y garantías constitucionales en la formulación de la acusación. El tribunal otorgó a la fiscalía un plazo de 24 horas para corregir los errores en la acusación, que en todo caso son falta de elementos para aprobar el delito. Si el ministerio público no subsana estas fallas en el plazo establecido, la defensa podría solicitar el abandono del proceso judicial. Tras suspenderse la audiencia por el caso denominado golpe de estado 1, la cual fue reprogramada para el próximo 29 de octubre, el abogado Diego Gutiérrez, defensa de Marco Pumari, dio a conocer que los incidentes presentados durante la audiencia fueron admitidos. señaló que la acusación presentada por la fiscalía fue anulada y tiene un plazo de 24 horas para enmendarla. El tribunal ha determinado admitir los tres incidentes que hemos presentado y en base a eso le ha ordenado al ministerio público que en 24 horas pueda subsanar esos sedores. Estos sedores sí consisten en establecer tiempo, modo y lugar de la participación que tendría Marco en los supuestos delitos que se le está tratando de iniciar el juicio. Por su parte, el abogado Fernando Baca, defensa de Fernando Camacho, manifestó que se admitieron los incidentes presentados en la audiencia como defensa del gobernador de Santa Cruz, por lo que la acusación fue anulada declarándola infundada. Hemos interpuesto de conformidad al artículo 345 el incidente de nulidad de la acusación formal por falta de fundamentación, motivación y congruvencia de la misma. Y es en esta circunstancia que el tribunal de sentencia, actuando de forma imparcial y objetiva, ha declarado fundado el mismo y ha anulado la acusación fiscal y le ha otorgar un plazo de 24 horas al ministerio público para que subsane la misma por las observaciones que hemos realizado. Bueno, el ministerio público no observó el plazo, entonces en este caso tendría que dar cumplimiento a lo que ya ha dispuesto y ha determinado el tribunal de sentencia. Y la denunciante de este caso, que es la exdiputada Lidia Pati, afirma que fue agredida verbalmente por personas que apoyaban a Camacho y Pumari fuera del tribunal. Ante algunas agresiones verbales que sufrió la exdiputada Lidia Pati, quien es parte acusadora dentro del proceso golpe de estado 1, señaló que se interpondrá una denuncia porque también habría recibido agresiones físicas. Eso, toda la vida que este cinco años vivo, no es primera vez en golpe de estado, he vivido, perseguido, insultado, me pegaron, todo, no, no, eso no es extraño. Después que he empezado este proceso golpe 1, igual me pegaban, me insultaban de todo. Hace rato aquí en la esquina igual me han perseguido, me han agredido, me han insultado, todo lo que les sale de la boca. Hay veces la ignorancia nos hace hablar así, pero sí, eso también lo voy a poner, no hay problema, voy a poner porque no podemos sufrir, no podemos. A mí me atacaban, otras hermanas así lo van a atacar también, eso no podemos vivir, ninguno de nadie tiene que vivir así, atropellado en las calles. En un contacto breve con los medios de comunicación, el juez sexto anticorrupción, Marco Vargas, dio a conocer que la acusación del caso golpe de estado fue observada en la aplicación de algunos delitos y se pidió al Ministerio Público subsanarlo en un plazo de 24 horas. Lo único que les puedo decir es que el tribunal está aplicando la constitución política del estado, tratados, leyes y convenios internacionales y respetando el debido proceso. Solamente les puedo decir, no se ha anulado, se ha dispuesto que el Ministerio subsane alguna actividad en el plazo de 24 horas. Por su parte, el subprocurador Ricardo Condori manifestó que en el caso de Fernando Camacho se observaron las fundamentaciones en los delitos de cohecho activo y seducción de tropas. Y respecto a Marco Pumari, la Fiscalía debe sostener la teoría de complicidad con el principal investigado, en este caso Fernando Camacho, siendo una observación de forma y no de fondo. El Ministerio Público, el tribunal le ha concedido solamente 24 horas para que subsane tiempo, modo, lugar respecto solamente en el caso del señor Camacho a los delitos de cohecho activo y seducción de tropas. Respecto al señor Pumari, en relación a la complicidad, se ha observado solamente el tema de forma, por lo tanto, tiene el plazo de 24 horas, es decir, a horas 2 de la tarde es que se ha emitido dicha resolución. El abogado Jorge Nira informó que, bueno, no les agradó para nada de hecho esta decisión del juez, por lo que apelaron ante una sala imparcial y esperan que se pueda cambiar la determinación del juzgado con relación a la anulación de la acusación en contra de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. Bueno, seguramente se ha apelado una sala penal correspondiente imparcial, imparcial, seguramente va a tener un razonamiento diferente. Ha pedido la aclaración en relación a los delitos de cohecho activo, forma, cuándo, dónde ha realizado el depósito. Por lógica jurídica se sobreentiende, pues, que el imputado ha depositado una cuenta bancaria y esta cuenta bancaria está a nombre de un general y además se han realizado varios depósitos con sumas exorbitantes. No entendemos dónde está la petición de aclaración. Asimismo, le ha dicho al Ministerio Público que aclare el grado de participación del señor Pumari en relación al delito de terrorismo. Es de conocimiento público que el señor Pumari se ha trasladado de la ciudad de Potosí. Ha ingresado por el aeropuerto vestido con un uniforme militar. Hay declaraciones testificales. Es de conocimiento público que la zona sur se ha trasladado el 10 de noviembre a la ciudad de la Plaza Murillo en una patrulla 110. Entonces, claro, son hechos evidentes, concretos. No entendemos cuál es esta aclaración que pida, pero seguramente el Ministerio Público debe actuar con la debida celeridad, transparencia, en sentido que ha apelado a esta decisión. Bueno, vamos a revisar otras reacciones en redes sociales. En primera instancia de parte de Carlos Mesa, el expresidente que se refirió a esta situación del caso denominado Golpe 1 dijo, con la anulación de la acusación contra Fernando Camacho y Marco Pumari, se cae una vez más el zainete del falso golpe de Estado, que solo es un pretexto para llevar adelante el plan de persecución política más infame de la historia contemporánea boliviana. No importa cuántas veces intenten sostenerlo. Este juicio siempre mostrará la mentira, la ilegalidad y la villanía del régimen masista, que en octubre del 2019 cometió un fraude monumental contra el pueblo y contra mi candidatura, e inició el ciclo de crisis política e institucional que soportamos hasta hoy. Eso dijo Carlos Mesa, pero vamos a ver qué dijo Samuel Doria Medina. Los jueces del caso Golpe 1 rechazaron la acusación de la fiscalía contra Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. Dieron un plazo de 24 horas, es decir, de casi nada para corregir. El mismo tribunal apartó a Áñez del caso hace unos días atrás. La tramoya dependía del poder, así que ahora que el poder se acaba, la tramoya se desmorona. Síntomas de un nuevo ciclo en Bolivia, dijo el empresario y político. Por su parte, el senador del MAS, William Torres, advierte con procesos penales a quienes buscan liberar de culpa a Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari por el caso Golpe de Estado 1. Eso es lo que ha ocurrido el día de hoy. En todo caso no conozco los pormenores, sin embargo, solo de saber que dos personajes funestos de la historia política de Bolivia han sido liberados, ciertamente causa malestar en el pueblo de Bolivia porque pareciera que la administración de justicia nuevamente está entrando en una fase obscurantista y que está intentando favorecer a personajes que rupturaron la democracia, quebrantaron nuestra constitución política. Eso es bueno, conocer cuáles son los argumentos y la fundamentación jurídica que contiene estas resoluciones porque a simple vista pareciera que no tuvieran y si fuese así, reitero, estos malos jueces tendrán que ser sometidos a juicios de prevaricato, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes y por supuesto un proceso disciplinario. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Laracha, aseguró que esta farsa montada por el gobierno se está cayendo y que deja mal parado no solo al sistema jurídico sino también a la fiscalía y por tanto considera que lo correcto es anular por completo todo el juicio ya que se están violentando los derechos de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. En primera instancia un proceso, como lo hemos dicho y reiterado en muchas oportunidades, una farsa armada por el Estado boliviano para perseguir a quienes salieron a defender la democracia ante el fraude perpetrado por Evo Morales Ayma el año 2019. Ese es el primer elemento de análisis. Después de no sé cuánto tiempo resulta que la proposición acociatoria o la acusación del fiscal, cuando menos mal hecha, porque ya hay las contradicciones que señalaban que anulación, que observación, mal hecha. Entonces eso deja mal parado al sistema jurídico boliviano y a la fiscalía, al fiscal que lleva el caso. Lo correcto es que se anule el juicio, porque el delito no hubo, el delito que acusan es una farsa. Veremos, tienen 24 horas el fiscal asignado al caso o los fiscales asignados al caso para cuando menos subsanar lo observado o presentar una nueva, según sea el caso, y a partir de ello podemos tener un mayor análisis. Lo cierto es que Luis Fernando Camacho Vaca y Marco Antonio Pumari están siendo perseguidos injustamente en un proceso ficticio, armado, violando los derechos humanos de ambos y además haciendo una farsa y mintiéndole al pueblo boliviano y al mundo entero. Entretanto, el vicerector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, Reinerio Vargas, ha dicho que el juicio por el caso golpe de Estado 1 fue armado, por lo tanto debe ser anulado y archivado. ¿Qué es lo que se ha caído? Y todo lo que está demostrándose, que ha sido un juicio premeditadamente armado. O sea, eso es lo que se ha caído. Sucede que primero nos denuncian y después quieren hacer la historia. O sea, y ahora lamentablemente para ellos y para Beneplácito del pueblo se ha demostrado que no hay sustento. Entonces el juez no tiene otra cosa. Por eso el que está ahorita nuevingo y para demostrar todo eso es el Fiscal General de la República, que va a tener que analizar pues todos estos procesos y retirar los procesos que han sido armados de una manera artera, vil, canalla, contra los que pensamos diferentes que el gobierno. Y ahora, obviamente, es, creo yo, la luz de esperanza que nos da un juez en el determinar. No vaya a ser que lo cambien al juez o que caer porque estos tipos son tan maleantes que van a querer seguir en esa dinámica. Pero ya es un mensaje. El fiscal ahorita lo que tiene que hacer es analizar porque no hay. Listo. Si no hay, ¿qué tienen que hacer? Archivar obrado porque lo puede retirar o el fiscal o el juez y anular todo el proceso que ha habido hasta aquí. El alcalde de Santa Cruz, Joni Fernández, también se refirió al caso denominado Golpe 1 y señaló que lamenta que se esté postergando una vez más el saber qué es lo que va a pasar con este juicio. Se tiene que dar ya una sentencia para conocer si es que hubo o no delito y, mientras tanto, espera que la fiscalía se apure en pronunciarse que no haya injerencia política. Es importante que la justicia de una vez acelere este proceso. Son tantos años, hay personas que están en Chonchocoro, otros en Palmazola, otros en otros recintos penitenciarios. Esperemos que la fiscalía de una vez se pronuncie y el Poder Judicial actúe con transparencia. Esperemos que no haya injerencias políticas porque eso sería terrible para la seguridad jurídica que debemos tener todos los bolivianos. Lo que más me preocupa es que si algunos salen absueltos, cuántos años han estado en la cárcel, quién le va a devolver daño y perjuicio moral, material, económico. La verdad es que es triste que hasta ahora se siga postergando y postergando cuando ya debería haber una sentencia para decir ya son culpables y que digan quiénes son. Y los que no son, bueno, hay que resarcir daños y perjuicios que se le está ocasionando a cada uno de ellos. El empresario y político Samuel Doria Medina reveló que el diálogo nuevamente fracasó entre Evo Morales y Luis Arce. Doria Medina señaló que el presidente de Venezuela trató de mediar para solucionar el conflicto entre ambos en una reunión, pero todo acabó muy mal y la guerra entre ambos sigue. En los últimos días ha habido una reunión donde ha estado el presidente Arce, donde ha estado Evo Morales, por iniciativa de el presidente de Venezuela, Maduro, que ha tratado de acercarlos. Y la reunión esa ha terminado con insultos de ambas partes. Entonces, tampoco creo que la solución sea sentarse alrededor de una mesa porque ya lo han hecho y no han llegado a nada. Como le digo, que ha terminado la reunión con insultos. Uno lo acusaba al otro de violador y el otro de causante de abortos. Entonces, la mesa de negociación no funciona. Están en una guerra a muerte. Esta reunión se desarrolló de manera virtual y Doria Medina considera que se hizo así porque Evo Morales está resguardado en el Chapare y no puede salir. No, pues ha sido una reunión por Zoom seguramente porque sabemos que en los últimos días Evo Morales no ha podido salir del Chapare y seguramente no va a poder salir más del Chapare porque al lugar donde vaya va a ser duramente cuestionado por ese transportista que no puede trabajar, no tiene combustible, por esa ama de casa que no puede comprar alimentos para su familia. Y ya que el diálogo fracasó, Samuel Doria Medina considera que el gobierno jugará al desgaste con el bloqueo y no hará nada por levantarlo. Solo esperará que los sevistas se cansen para ganarle la batalla, Evo. Lo que yo veo, Francisco, es que la estrategia del gobierno parece ser el desgastar este paro, el aguantar esta semana, esperar a que la próxima semana ya llegue al Todos Santos, que es una fiesta muy importante, especialmente en el área rural del occidente del país y creen que con la llegada de Todos Santos se va a desgastar completamente este paro. Ellos mismos van a empezar a levantarlo y así Evo Morales ya no puede hacer marchas. El senador a vista, William Torres, se refirió a esta información dada por Samuel Doria Medina y dijo que desconoce de algún tipo de reunión entre Luis Arce y Evo Morales donde haya estado Nicolás Maduro como mediador. Además dijo que esto no le debería interesar a la oposición, que más bien debería concentrarse en sus bancadas que están fracturadas en la Asamblea Legislativa. La oposición creo que en lugar de estar preocupada de lo que hace Luis Arce y lo que hace Evo Morales debería estar preocupada de lo que ellos están haciendo. Al interior de sus fuerzas están completamente fragmentadas, no se entienden, sus parlamentarios están a punto de llegar a los golpes y creo que lo que están haciendo es nada más hacer conjeturaciones, porque por lo menos no conozco yo que se haya dado una cosa de esta naturaleza. Y si se ha dado aquello, por supuesto estos son temas que interesan a los masistas, no interesa a la comunidad ciudadana. Ellos tienen que preocuparse de los temas que a ellos les afecta, pues de aquella no solo división, sino aquella fragmentación que existe al interior de ellos. No olviden que gran parte de sus militantes, por ejemplo, ahora están en las filas de Manfred Zeyes Villa. Entonces, ¿esto será por casualidad o qué está pasando al interior de ellos? Tendrán que explicarnos y preocuparse ellos de aquello. El senador Roberto Padilla dejó desconocer que se hubiese dado alguna reunión entre Evo Morales y Luis Arce a iniciativa de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, pero aseguró que sí es bueno y es necesario que pueda haber otro acercamiento entre ambos líderes del MAS para que limen las perezas. Yo no tengo información. Yo sé que todos los líderes, más que todo de la izquierda, estamos destinados a ir a un diálogo, a hablar, consensuar y también solucionar nuestras diferencias. Siempre habrá en todas las instancias, pero nosotros responsablemente siempre vamos a creer que nuevamente nos unamos para batallar en estas elecciones 2025. No quisiéramos ir divididos, más bien con la unidad siempre podemos avanzar el desarrollo y profundizar nuestro proceso de cambio en nuestro país. Nosotros no tenemos información, ¿no? Más allá de que Doria Medina se esté se esté metiendo en la política nuevamente, tienen que sentarse, tienen que hablar, tienen que dialogar. Y bueno, ahí lo tienen entonces. Es la principal información generada en las últimas horas. ¿Qué es lo que opinan al respecto? Pueden dejar su mensaje y conmigo el reencuentro será hasta un próximo compacto de noticias.